Obras fuertes de acción serán hoy Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio y en vencer, pensar Son patéticos, escuálidos, nunca entienden qué pasó Hombres fuertes de acción serán hoy No puedo casi respirar, que no solo puedo despedirme En deporte siempre fui una decepción De miedo los va a matar, que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de nada